Los pequeños altafontes estamos en problemas, está lloviendo, nos encontramos en el muelle, para ir a la isla de Canizio, ya ahorramos la lancha, pero si queremos saber que el clima nos deje disfrutar un poquito de la isla, vamos a darles un poquito de lo que ha hecho que sea, como van a ser perfecto. Música Pues bueno señores, ya vamos en la lancha, nos vamos a la isla de Canizio, como pueden ver el clima no es tan muy agradable, pero trato de llevarles lo mejor a ustedes. Música Y ahí está nuestro destino, la isla de Canizio. Música 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 Ya vamos llegando a Canizio, mira ahí está Superman, bueno no de hecho es el señor Morelos, ya pueden ver su cara, ahí está, está todo malecito pero ahí está, ya casi llegamos. Música Estamos muy arriba, ¿cómo se sienten? Música Y seguimos informando, ya falta menos. Música Música Cansados y todo pero lo logramos, ya estamos en la parte de arriba de la isla de Canizio, disfrutando de todo esto para que ustedes lo vean y a darle. Música 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 Pues bueno, al fin de esta aventura ha llegado a su fin, hemos terminado por el día de hoy, pues ya saben, si te gustó este video dale a like, y chao. Música 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 Música